...para el evento Super Estelar en este grupo internacional Revolución, gran lucha semifinal la que vivimos, rivalidades que quedaron pendientes y pues vamos a ver entonces qué es lo que sucede en este evento estelar, la lucha más esperada por todos los aficionados, por todos los seguidores a IM Sports, la casa del deporte México. Efectivamente, Dieguito Linares, estamos en el turno al chirre contra Super Rebel Estelar y aquí están los extranjeros que vinieron de otro país, Dieguito Linares, este es Coloso Cris, Coloso Cris y el de atrás Príncipe Orión, aquí está, ya no es Linares luchador porque ya se dejó crecer un poquito el cabello, entonces olvidemos de esto, bien enojado Coloso Cris, Dieguito Linares, híjoles. Es que lo obligaron a que le creciera el cabello, él quería estar a rapa como un servidor, pero bueno, pues no lo permitieron los altos mandos. Por favor, Dieguito, nadie quiere estar en un carrapa. ¿Cómo no? Tú estás a rapa porque ya te sale el cabello, sí la verdad. Cállate amigo, por favor, no ventiles esos secretos. Y aquí está entonces Príncipe Orión, que está diciendo algunas palabras en inglés. Tradúcenos, Dieguito, ¿qué está diciendo? Que se vayan todos, pero pues no se pueden ir porque pagaron un boleto. Sí, la verdad. Y también alcancé a escuchar que hoy van a ganar, hoy van a ganar. Y así entonces va a comenzar el turno estelar, sigue hablando el señor. El buen Príncipe Orión. Es que ya escuché bien, los mandó muy lejos, pero no puedo repetir a dónde. No, pues la verdad que qué mal por parte de Príncipe Orión, porque por sí Naucalpan ya es lejos. Y que los manden todavía más arriba. Que será Cuautitlán, Iscali, Tepeji del Río. No sé, Dieguito, la verdad que ya son distancias bastante amplias. Aquí están entonces los extranjeros que han caído de lujo en el Grupo Internacional Revolución. Y viene quien completará la tercia de los rufianes, un luchador, también peso completo, que ha sido múltiple campeón en el Grupo Internacional Revolución, que ha tenido oportunidades grandes, que las ha sabido aprovechar. Y aquí está. Canis Lupus, Dieguito Linares, el lobo del Grupo Internacional Revolución, se aparece. Y todas las féminas tiemblan, Dieguito Linares, porque este señor es un luchadorazo de primera calidad. Ahí está Canis Lupus de nuevo. Cuentan las luchas super estelares en este Grupo Internacional Revolución. La señora hasta le dio comezón del nervio, Dieguito. Y la gente muy nerviosa, como bien lo comentas, en las primeras filas, a la expectativa de lo que pueda ser esta tercia comandada por Canis Lupus. Príncipe Orión, Coloso Cris en el cuadrilátero. Gladeadores que ya llevan un mes aproximadamente en tierras mexicanas. Y han caído con manillo al dedo a esta arena Naucalpan para ejercer nuevas rivalidades con los gladeadores, con el roster mexicano. Y pues vamos a ver también, porque enfrente pues traen grandes rivales. Un mesesote de enseñanza para este par de luchadores extranjeros. Hoy se van a medir a la Dinastía de la Muerte. A la Dinastía de la Muerte, Dieguito Linares. Y aquí aparecen por el pasillo de la fama. Los hermanos Trauma, Dieguito Linares, comandados por un señor padre, el negro Navarro. ¡Vamos, traumas! ¡Vamos, traumas! Aquí, en primera instancia, el trauma primero. El trauma segundo. Y ya lo decíamos, un señor padre, el negro Navarro. Una institución, una leyenda de la lucha libre mexicana. A sus chamacos les ha inculcado el amor por la lucha libre Dieguito Linares. Y estos dos no le han fallado. Sus grandes triunfos han sido aquí. En el grupo internacional Revolución, en la arena Naucalpan. Han destapado a varios luchadores. Y hoy vienen como una familia, como un equipo a demostrar por qué son la Dinastía de la Muerte. El primero que se adjudicaba hace algunos ayer es la máscara del AK-47. Mientras que el trauma segundo, me parece que también en un aniversario, en un evento importante de la arena Naucalpan, la de Shadow Phoenix. En un cuadrangular donde también estaban involucrados los oficiales, me parece. Y después le quitó la máscara al ángel Dieguito Linares, recordarás. Pues así se escribió la historia para los hermanos trauma. Y el negro Navarro, que ya lo decías, también una gran leyenda en el torreo de Cuatro Caminos. En su momento, Armando, una de las tencias más recordadas de la Lucha Libre Mexicana. Sí, los Misioneros de la Muerte, creadas por don José Luis Valero Meré. O mejor dicho, él les dio el mote de los Misioneros de la Muerte. Así que, pues, reconocimiento para grandes instituciones de la Lucha Libre Mexicana. Los Misioneros de la Muerte, un gran periodista. Y, pues, bueno, ahora estos señores que tratan de pasar los conocimientos a las nuevas generaciones. Me parece que, en conjunto, esta tercia de la Linastía de la Muerte es una de las más completas a nivel nacional. Sí, Dieguito, porque manejan la lucha al estilo ras de luna de manera excelsa. La verdad que tienen muchas llaves y contrallaves. Ya lo decíamos, el negro Navarro es uno de los luchadores que tal vez, en cuanto a castigos de llaves se refiere, pues, sabe una enormidad, es una enciclopedia, por calificarlo de alguna manera. Y le ha pasado cada uno de esas enseñanzas a sus hijos, que también han hecho una gran actuación. Y no se han querido como que encadenar, por llamarlo de alguna manera, Dieguito, a una sola promotoría. Ya que ellos trabajan a lo largo y ancho de la República Mexicana, inclusive ya hace algunos meses logrando la internacionalización. Y, pues, bueno, ahí radica el éxito de los hermanos Trauma, que todos los días, me consta, Dieguito Linares, están preparándose en el gimnasio, están preparándose en el gimnasio. Cada ocho días dan clases de lucha libre junto a su señor padre. Y no solo dan clases de lucha libre, porque también siguen, pues, cultivándose de este bello depósito. Sí, me parece que ahí por la FES Aragón, ¿no?, ahí en un gimnasio, estos señores, estos tres señorones de la lucha libre, pues, ya ahí están impartiendo los conocimientos a las nuevas generaciones. Así que, si tienen la oportunidad de ir, por lo menos a una clase, pues, vayan, porque el espectáculo, pues, todas las habilidades están garantizadas. Y, mientras tanto, viene el relevo para Canis Lupus. Ahí les acaba, le revía el duelo coloso Cris. Y viene Canis Lupus en contra del Negro Navarro. Dos luchadores que también ya se conocen, ya en distintas ocasiones han tenido la oportunidad de pisar este cuadrilátero de la arena Naucalpan, tanto de compañeros como de rivales. Y vamos a ver, entonces, de qué cuero salen más correas en esta lucha. Aquí empieza, entonces, el Javio contra Javio sacando la mejor parte, Canis Lupus. Pero ya lo decíamos, la sapiencia que tiene el Negro Navarro siempre lo saca a flote. Aunque le está saliendo el respondón Canis Lupus en estas primeras llaves y contrallaves de la lucha estelar que usted vive a través de las pantallas de IM Sports. Venía aquí la cobertura. Se rompe el castigo por parte del Negro Navarro. Ya se reincorpora Canis Lupus en esta oportunidad. Las cosas parecen marchar de buena manera, Dieguito Linares. Pero Canis Lupus debe tener sumo cuidado por lo que decíamos. La experiencia del Negro Navarro puede dar un giro de 180 grados a la lucha. Y en cualquier momento, con un solo movimiento, con una llave, terminar la historia. Así las cosas hasta el momento. Como mandan los cánones, Javio contra Javio. Negro Navarro, Canis Lupus. En el centro del cuadrilátero se van a la lucha clásica, la lucha ericorromana. El candado, el castigo, la palanca que intentaba el Negro Navarro. Pero inmediatamente se percataba de ello Canis Lupus. Y viene a castigar las extremidades inferiores. Aquí con la especie de estaca. Después los tirantes, las palancas a los brazos. También ejerciendo presión sobre la espalda del Negro Navarro. El exmisionero de la muerte que sale bien librado en esta oportunidad frente a Canis Lupus. Van a continuar las acciones entre estos gladiadores. El derribe a una pierna por parte de Negro Navarro. Intentaba el giro en esta oportunidad. Castigando la rodilla de manera importante. La rodilla de Canis Lupus. Reyes Rosas que le preguntaba si se rendía. Hasta el momento está aguantando de buena forma el luchador. Que viene vestido en rojo. Ahí con unos vivos en negro, en plateado. Un gladiador que constantemente también cambia en la indumentaria. Tratando de innovar, tratando de agradar al público. Hay espaldas planas por parte del Negro Navarro. Por ello viene el conteo por parte de Reyes Rosas. Tan solo un segundo en esta oportunidad. Se percataba de ello el exmisionero de la muerte. Levantaba el homóplato. Se rompían las acciones. En estos momentos sigue castigando entonces el Negro Navarro a Canis Lupus. Canis Lupus también haciendo lo propio. Duelo de poder a poder mano a mano en el cuadrilátero de la arena Naucalpan. Mientras tanto Canis Lupus que también intenta enseñarle a Negro Navarro. Que él sabe de llaves. Que él sabe también de contra llaves. Castigando las extremidades inferiores de este gladiador. El patriarca de la dinastía de la muerte. Aunque inmediatamente se zafa de las acciones. Se zafa de los castigos. Y le responde con la misma moneda. Ahí apretando de manera fuerte sobre el tobillo. Sobre las extremidades inferiores de Canis Lupus. Duelo de poder a poder. Toma la batuta Negro Navarro. Pero inmediatamente le cambia la oración Canis Lupus. Y hasta el momento nada para nadie. Nada para nadie. Bien lo comenta Dievito Linares. Canis Lupus aquí tratando de ponerle fuerza. Inteligencia a los castigos. Pero todavía no encuentra esa llave. Porque el Negro Navarro. Pues para cada embate tiene una respuesta. Y para muestra un botón. Aquí con este castigo al brazo. Una figura cuatro prácticamente. Y después lo gira. Uy que castigo más fuerte. Dievito Linares. Se puede rendir en cualquier momento. Canis Lupus. Que aguante. Pero tiene las cuerdas muy lejos. Será imposible llegar. No le quedaba más que romper el castigo. Tratar de salir de esa enredadera. Lo ha hecho de manera importante. Aquí con esta especie de nudo. Le quiere también arrancar la rendición al Negro Navarro. Que aguanta. Que aguanta. Que aguanta. Sale de la zona de Catombe. Espaldas planas. No. En esta oportunidad no las hay. Si el candado al cuello. Fuerza la que imprime entonces el Negro Navarro. Cerra los ojos de repente. Dígito Linares. Lo bueno es que los abrí rápido. Porque aquí está entonces ya. El Negro Navarro sufriendo. Las de Caín. La cuenta en uno. La cuenta que simplemente se queda en una palmada. Hay que reconocer algo. Canis Lupus. Le ha dado lucha al Negro Navarro. Dígito Linares. Es lo que nos habla. Que este rufián también tiene escuela. Que este rufián se ha preparado. Y que todas las horas. En cuanto a gimnasio. Y también lucha libre. Pues están rindiendo sus frutos. Porque hoy le está tosiendo de frente. A un grande del Pancracio Mexicano. Si para nada. Le ha dado miedo enfrentar al ex misionero de la muerte. A Canis Lupus. Lo está demostrando en cada llave. En cada movimiento. En esta lucha. En este duelo súper estelar. Y demostrando. Como siempre lo dices Rodrigo. Para cada llave. Hay una contrallave. Y por lo general. Se ve del lado del Negro Navarro. Ahora lo podemos decir de Canis Lupus. Cada llave que le presenta a Negro Navarro. Él viene con una respuesta efectiva. Aunque aquí en esta oportunidad. Se está llevando la mejor parte. El ex misionero de la muerte. Se van al juego de cuerdas. Ahí parecía el candado al cuello. El choque de mundo. Sale rebotado. Canis Lupus en esta oportunidad. Van a repetir la acción. Y mientras tanto. Coloso Cris. Que ya pues se pone. Ahí atento. Para ayudar a la causa de los malosos. De los extranjeros. Y Canis Lupus. Y Negro Navarro. Que se va hasta las primeras filas. Es el turno entonces. Para el trauma primero. Y para el trauma segundo. Se rompió la técnica. La lucha al ras. Es de la lona. Olvídese de ella. Porque así se vienen los guadañazos. Los guamazos. Y empiezan a repartir por todos lados. Aquí los extranjeros. El trauma primero. Que más bien el trauma segundo. Que quería ayudar a su hermano. Pero de nada le sirve. Porque ya Príncipe Orión le está repartiendo. El juego de cuerdas a todo galope. A toda velocidad. El codazo. Y después lo remata con otro codazo coloso Cris. Y la gente que no le gusta. Y es que los traumas son ídolos. De este grupo internacional revolución. Acá quería el trauma segundo. Pero simplemente se queda en un quería. No cual. Este sí. También es rudo. Este es gallo. Dieguito. A este también le faltas al respeto. Y agárrate. Porque tiene pura candela en la sangre. Lo quiere demostrar. Aunque aquí me lo terminan maniatando a mi amigo. El trauma segundo. Después le van a abrir el compásito. Para que se eduque. Le dolió. Y en serio. Le dolió. Hasta los rizos. Imagínate. Dieguito Linares. ¿Cómo estuvo el castigo? Ahí el trauma segundo. Sufriendo las decaínes. El turno del negro Navarro. A manos de Canis Lupus. Coloso Cris. Príncipe Orión. Mientras tanto. Pues siguen los golpes. Para el patriarca de la dinastía de la muerte. El trauma primero que intenta. Pero ahí Reyes Rosas. Que no se lo permitía del todo. No venía con lucidez. Entonces este integrante de los hermanos trauma. Maniatando en estos momentos la tercia malosa. La tercia rufán. Se van contra las cuerdas. Librando el primer obstáculo. Parece que viene la reacción. Sale rebotado. Canis Lupus. La patada. Provoca la equivocación. Después el enganche. También para Coloso Cris. Y mientras tanto los hermanos trauma dominando en estos momentos. Ahí el reguilete. La quebradora. Con algunas complicaciones. Pero al final logró. Logró completar la obra. Cuidado porque le va. Le va a aplicar la cruceta. No va a poder. No va a poder. Jamás. Príncipe Reón se va a rendir. Y aquí con este tirabuzón. También le termina arrancando la rendición a Coloso Cris. Pues ahí para otra. Los hermanos trauma y el negro Navarro. Se van a llevar el capítulo inaugural. Aunque el trauma primero no lo suelta. Ahora sí. El capítulo. El capítulo oficialmente va a ser entonces. Para la dinastía de la muerte. Trauma primero. Trauma segundo. Y negro Navarro. Se van a llevar la primera caída. Tanto el capo como Reyes Rosas lo saben. Y ya les levanta la mano entonces Dieguito Linares. Y los de Naucalpan lo saben. Lo saben. Y los productores. Lo saben. Lo saben. Los hermanos trauma. Lo saben. Lo saben. Ahí está entonces ya la primera caída para la dinastía de la muerte. Los extranjeros no lucen nada contentos. Pero pues al final ellos fueron los que hicieron ahí sus marrullerías. Mira los chamacos contentos, felices. Es que ya son vacaciones. Estos vinieron a apoyar a los extranjeros. Mira. Linares de otro país. Acá el señor con el chamaco. Cristiano Ronaldo de Naucalpan. Impresionante Dieguito Linares. Mira acá también tenemos. Entonces. A toda la fanaticada de la lucha libre. Que es un deporte meramente familiar. Hay que decirlo Dieguito. Sí. La lucha libre. En cualquier arena. En cualquier inmueble. Toda la familia se puede reunir para disfrutar del deporte espectáculo. Vemos a niños, mujeres, hombres, adultos, abuelitos. Todo mundo en este deporte espectáculo. Y pues interesante el resultado de este primer capítulo. Porque se les venía la noche a la dinastía de la muerte. Y en cuestión de segundos reaccionaron. Y al final se apuntaron este primer episodio. Vamos a ver si se la pueden llevar en dos al hilo. Porque este espacio, esta pausa le va a servir del todo. A los hermanos Trauma y al negro Navarro. Ya que están sufriendo los estragos de la batalla. Van a tomar su segundo aire. Y seguramente se van a ir a comer el mundo en el segundo capítulo. O a estos extranjeros y a Canis Lupus. Amigos. Que están a través de esas pantallas de AM Sports. Que están ahí aplastados en la cama. Dieguito Linares disfrutando de la lucha libre. Yo les voy a dar unos consejos. Tú bien sabes que yo no doy consejos porque soy muy malo. Dieguito Linares. Casi todo lo que te ha aconsejado pues ha salido mal. Pero entonces les voy a decir que en estos momentos donde los chamacos están de vacaciones. Que se los traigan a la arena local, Pan Dieguito. Precios populares. Tendremos función en miércoles y domingo. Ya sabe entonces, mientras que ya está en esta oportunidad del trauma segundo. Contra Canis Lupus en todo lo alto. Con este reguilete muy bien. Convirtiendo en tijeras el trauma segundo. Le aplaude su señor padre. Y también la gente le aplaude al trauma segundo. Aunque Coloso Cris ya se enojó. Ya se encendió. Ya se acaloró. Se acalambró. Y le está dando con todo al negro Navarro. Que parecía estar en malas condiciones. Ya se reincorpora a la acción. Lo van a llevar al juego de cuerdas. Pero antes termina haciendo una buena evolución el negro Navarro con un enganche. Y ahí le está diciendo a este extranjero que es Coloso Cris. Pues para que te eduques. Y después se va de largo. Y así ha terminado el pobre Coloso Cris. Y la gente. Oye Dieguito, ni se preocupa por Coloso Cris. Nada más porque es extranjero. Pero bueno, ahí está acá Príncipe Orión. Y el trauma primero. Van a trabajar a toda velocidad. Viene el enganche por parte del trauma primero. Sacando la mejor parte. Repite la dosis a Príncipe Orión. Que no sabe ni dónde está. Viene ahí deteniendo el golpe de antebrazo. Viene con el castigo. Tratando de arrancarle la rendición. Pero ya se metieron tanto Canis Lupus como Coloso Cris. Y después reparten Candela para el trauma segundo y para el negro Navarro. Hay que decirlo Dieguito. Esa estrategia en la primera caída no les funcionó a los rufianes. No veo por qué les tenga que funcionar en la segunda. Y mientras tanto aquí provoca el choque de mundos. El trauma segundo. El negro Navarro. El profesor Navarro. El castigo por parte de Coloso Cris. También de Canis Lupus. Príncipe Orión que intenta hacer lo propio con el trauma primero. Parece que se acerca el final de este segundo capítulo. Se van a igualar las acciones. Y tenemos entonces una caída por bando. O vamos a ver qué es lo que dictamina Reyes Rosas. Porque ahí se estaba efectuando un foul. Según lo que dice Príncipe Orión. Ahí ayudado por Coloso Cris. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Se igualan las acciones. Es una caída por bando. Le levantan la mano en son de triunfo a los extranjeros a Canis Lupus. Y todo se va a definir en el tercer episodio. Ahí con un final bastante polémico. Después de que Reyes Rosas apreciara el movimiento indebido. Y pues vamos a ver. Porque también trauma primero está sufriendo a manos de Canis Lupus. Es que Dieguito Linares. El señor Príncipe Orión. Es muy sensible. Y pues bueno. Apenas viene un rozón. Ya es foul para él. Y los hermanos Trauma y el negro Navarro no están nada contentos. Pero Reyes Rosas está diciendo que él observó. Que fue clara la falta. Y esto simplemente nos da entonces para que la lucha se siga calentando. Y para muestra un botón porque se siguen repartiendo con todo. El trauma segundo está sufriendo a manos de Príncipe Orión. Y acá tenemos a Canis Lupus que también le está dándole suyo al negro Navarro. La puño cerrado Dieguito E como en antaño. Como justamente en el Toro de Cuatro Caminos se daban. Así mero le dio Canis Lupus al negro Navarro. Así como esas viejas rivalidades, misioneros de la muerte, villanos, brazos, los temerarios. Black Terry que perteneciera también a esa facción. Así recordando los viejos momentos del Toro de Cuatro Caminos. Y pues reviviéndolos en esta arena Naucalpan. Que en algún momento también se le conociera como la Cueva de los Independientes. Aquí el castigo para el trauma segundo. Lo mandan de esquina a esquina. De polo a polo el choque, el antebrazo por parte de Coloso Cris. Manda a ver estrellitas y más allá al trauma segundo. Es el turno. Veamos si de negro Navarro del trauma primero. Dominando en estos momentos la facción de los extranjeros. Comandada por Canis Lupus. Negro Navarro que intentaba. Es mal recibido por Lupus. Que ahí está con una serie de golpes en contra de la esquina de la Dinastía de la Muerte. Sale rebotado. Está trastabillando y está en mal estado el negro Navarro. Este coloso Cris y Eguito Linares. Como que me recuerda el nombre de coloso Colosetín. Nada que ver, claro, ¿no? Pero como que ahí anda más o menos los dos. Pues también de extranjeros. Sí. Eguito Linares. Uno de Argentina. El otro de Estados Unidos. Y también como lo habíamos comentado. Me parece en otra transmisión. Príncipe Orión. Aunque le falta un poco de altura. Pero como se pinta la cara a las facciones. Se parece también a un gigantón de Estados Unidos. No recuerdo si de Estados Unidos o de Canadá. Que venía también en la década de los 90. Nitron. En la otra empresa mexicana de lucha libre. Y pues aquí. Así las cosas. Tratando de hacer escuela. Estos gladiadores. Tratando de aprender de la mejor escuela. Que es la mexicana de lucha libre. Sin duda alguna. Cuando acá tenemos la presa de muñeca. La palanca al brazo. Por parte de Canis Lupus. Parecía que había relevo. Yo vi que el negro Navarro alcanzó a estrechar la mano de su hijo. Pero los referis han dicho que no. Que no fue legal el relevo. Entonces tendrá que seguir batallando. En esta oportunidad. El trauma primero. Ante Canis Lupus. Lo tienen ahí sobre la primera cuerda. Totalmente maniatado. Príncipe Orión apoyando a Canis Lupus. Canis Lupus tatuándole la bota en la cara. A este que es el trauma primero. Que ya abandona el rombo de batalla. Y es que se pasaron de gandallas con él. Ya entra entonces el trauma segundo. Ya lo decíamos. En su haber las capuchas de Shadow Phoenix. Y de El Ángel. Que de repente esa vez descubrimos que era Oscar Sevilla el novillero. Dieguito Lindas. Sí. Un viejo conocido de los cuadriláteros mexicanos. Que pues ahora me parece que ya retomó ese personaje del novillero. Anda ahí de independiente. Ojalá lo volvamos a ver en algún momento. En este grupo de Internacional Revolución. Y tremendo el golpe. Por parte del trauma segundo. Y lo que mencionabas amigo. Este hombre. Pues cuando lo hacen enojar. Saca lo peor de su persona. Y si lo sabré yo. Cachetadota. Le metió a Príncipe Orión. Le volteó la cara. Pero en serio. Se sigue sobando. Príncipe Orión es que sí estuvo gandallísima. El trauma segundo. Es un luchadorazo. En toda la extensión de la palabra. ¿Sabes qué? Dieguito Orión es que me voy a vivir con él. Tranquilo amigo. Por favor. Espérate un poco. Mientras tanto. El negro Navarro. Que ahí también. Con Canis Lupus. Está. Pues. Tratando de hacer que se rinda. Ya para acabar de una vez por todas. Con esto. Y la gente sigue. Pues. Emocionado. Algunos. Otras tanto. Llorando. Por el cachetadón. O por el golpe. Que propinó el trauma segundo. Todo mundo expectante. Con lo que pueda pasar. En el final de esta lucha. Que seguramente va a estar espectacular. El negro Navarro. Que no se puede levantar. La palanca. La palanca. La patada. Mejor dicho. De Coloso Cris. Al final intentó el codazo. Esquivaba de buena forma. El ex misionero de la muerte. Y le pagaba con la misma moneda. Tratando de llevar a buen puerto. El final de esta lucha. El patriarca de la dinastía de la muerte. Aquí intentaba con la dormilón. Al final no puede. Porque ya entró Canis Lupus. En el duelo directo. Con el negro Navarro. El enganche. Le cambia bien la oración. Entonces. Este que es. El patriarca. De la dinastía de la muerte. Aunque también ya le acomodaron su cachetadota. Se termina vengando. Muy bien. El negro Navarro. Coloso Cris. Y el trauma segundo. En el rombo de batalla. En el centro del rombo de batalla. La patada directa. Al plexus solar. Por parte de Coloso Cris. Que va a tomar distancia. Que venía. Pero se equivoca. Y toma la otra cachetada guajolotera. Del trauma segundo. Tiene maniatado. A Coloso Cris. Mientras que acá viene Príncipe Orión. Las tijeras voladoras. Y faul. Faul. Dieguito Linares. Faul. 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 Sí. Sí. Reyes Rosas. Fue faul. De Príncipe Orión. Y Dieguito. Vamos. Traumas. Tun, tun, tururún. Vamos. Traumas. Tun, tun, tururún. Clarísimo. El faul. Dieguito Linares. Después de las tijeras. Alcanza a rozar con la uña. La parte. La parte privada. Y con eso. Con eso. Fue el faul. Muy bien. Por el referee. Se llevan. Se llevan. La victoria. La dinastía. De la muerte. Esa es inteligencia. Dieguito Linares. Una falta. Artera. La que sufrió. En estos momentos. O hace algunos segundos. El trauma. Primero. Y por ello. Se van descalificados. A los vestidores. Los norteamericanos. Canis Lupus. Y pues ahí. Demostrando. Pues el colmillo. O mejor dicho. La experiencia. Que tienen los hermanos trauma. Y el negro navarro. Que lo repetimos. Y no nos cansaremos de hacerlo. Son lo mejor que tenemos. En la actualidad. O de lo mejor. En cuanto a la lucha libre mexicana. Se refiere. Y pues que mejor que tenerlos. En el grupo. Internacional. Revolución. Se quisieron pasar de gandallas. Coloso Cris. Y también. Príncipe Orión. Fingiendo. Foul. Pues de este lado. Dieguito Linares. Dice. Los trauma. También lo sabemos hacer. La gente está feliz. La gente está contenta. No así. Los extranjeros. Que se van con el mal sabor de boca. Pero ni modo. Mira la niñita. Dieguito. Van dando besos. Muy alegre. También los chamacos. Este Liva Coloso Cris. Y no se va tan feliz a su casa. Pero de igual manera. Toda la afición. Que ha disfrutado. Al igual que usted. A través de las pantallas de IM Sports. La lucha del Grupo Internacional Revolución. Pues debe estar con todo. Aquí la epidemia. Trauma. La señorita pues. Exclamó la princesa. Dieguito Linares. Salud a las dulzuras. Estamos llegando prácticamente. Al final de esa transmisión. Mi buen peluche. Y es que al final. Esto es lo que se vive. En una arena. Para aquellos. Puristas. Que de repente. Por ahí. Se quieren ver. En otros monasterios. Pues esto es lo que se vive. En una arena. De lucha libre. En la arena. En Anocalpan. Así amigo. Estamos viendo. O perdón. Estamos llegando. Al final de esta transmisión. A nombre de toda la producción. Que solo fue uno. Fue el Cuyo. Le damos las gracias. Rodrigo Soto. Diego Linares. Y pues nos vemos la próxima amigo. Le voy a invitar unas croquetas al Cuyo. No sé que coman los Cuyos. Pero yo le voy a invitar. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay!